Muchas gracias, 8.35 minutos de la mañana. Cambian las condiciones para ingresar a la Argentina en cuanto al turismo internacional. Algo que además es muy necesario para que al país vuelvan a ingresar dólares, en este caso producto de esta actividad, la del turismo. Así como en Europa se han levantado las barreras para el ingreso de los argentinos, entre otros países, también pasa lo mismo en nuestro país para el resto. Esta es una nueva etapa. Las nuevas condiciones de ingreso de los turistas serán tener un esquema de vacunación completo contra el coronavirus, para no realizar la cuarentena cuando ingresan, al menos 14 días antes y un PCR negativo dentro de las 72 horas previas al arribo a la Argentina. Sobre los controles sanitarios lo que han detallado es que el costo de los test PCR será a cargo del turista y quienes resulten positivo tendrán la obligación de permanecer aislados en los sitios que determinen los destinos nacionales para dicho fin durante 10 días o el que resulte mayor según lo defina la provincia en su protocolo. Es decir, 10 días manda la nación, pero por ahí con la provincia puede decir más de 10 días. Los pasos habilitados de manera terrestre son los de Tancredo Neves desde Brasil, San Roque González de Santa Cruz con Paraguay, Bernardo Yrigoyen en Brasil, Misiones, esto es Misiones claramente para aquellos que ingresan de ese país, Cristo Redentor con Chile aquí en nuestra provincia y el puente de Salto Grande con Uruguay en Entre Ríos. En tanto que las terminales portuarias que desembarcarán turistas de cualquier punto del mundo serán las de Buquebus y Colonia Express en la ciudad de Buenos Aires y la del puerto de Ushuaia. Además del aeropuerto de Ezeiza, la nómina de aeropuerto se incluye ahora al de San Fernando en la provincia de Buenos Aires, Aeroparque en la ciudad autónoma, el de Cataratas del Iguazú en Misiones, el primerillo aquí en Mendoza, el de Ushuaia en Tierra del Fuego, el de la ciudad de Córdoba y también San Miguel de Tucumán. Además, a partir de este mes a la línea de Argentina operará vuelos con Brasil, puntualmente San Pablo, Río de Janeiro, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, España, Estados Unidos, Miami, Nueva York en ese caso, Colombia hacia Bogotá, Perú, Lima, México y República Dominicana. Veremos entonces qué otras conexiones tendrán luego con las empresas, con las diferentes empresas de aerolíneas internacionales para darle mayor cobertura internacional, en este caso, a Aerolíneas Argentinas. Pero estas son las nuevas condiciones entonces para ingresar al país. Está claro que la situación busca, por suerte, por la mejora que hemos tenido en cuanto al nivel de contagios, lo que se busca en este caso es facilitar el ingreso de los turistas extranjeros y de esta manera que ingrese mayor cantidad de divisas, dólares, básicamente. Ese es el gran objetivo. Y además que mejore un sector que fue duramente golpeado. Totalmente. Sobre todo el que vivía del turismo internacional. Porque te digo que también hay que decir algo, con el turismo interno y los planes, estos que surgieron como, no sé, la hora, el previaje. Acá en Mendoza también el gobierno provincial tuvo una actitud frente a esto que fue de incentivar, creo que no les ha ido mal a muchos. Yo he charlado con algunos del ámbito local que me han dicho, nos ha ido muy bien, por suerte, después de lo que fue esa verdadera tormenta difícil de escapar al inicio de la pandemia. 8.39 minutos de la mañana, 10 grados de la temperatura actual, le hacemos una pausa en Ola Mendoza y les pedimos que no se vayan, que nos acompañen porque todavía nos queda más para continuar.